Hoy en Farmacius.com presentamos Andromas, un complemento alimenticio de laboratorio SEFIC desarrollado para hombres que estén en búsqueda de un embarazo, actuando sobre la formación y la motilidad de los espermatozoides, sobre todo para aquellas personas que pueden tener problemas de fertilidad. Entre sus beneficios destacamos la mejora en la espermatogénesis, es decir, un aumento en el número de espermatozoides. Sus componentes son aceite de pescado, que aportará en cantidad de ácidos grasos omega-3 esenciales en el desarrollo de múltiples funciones de nuestro organismo, como la espermatogénesis. Acetilcarnitina, que aumenta los niveles de energía celular. Arginina base, incrementa el nivel de proteína del organismo. Sulfato de zinc, fortalece el sistema inmunitario. Coenzima Q10, actúa regulando los niveles de energía, además de ser un potente antioxidante. Beta caroteno, se transforma en vitamina cuando el cuerpo lo necesita. Selenito de sodio, protege las células de los daños oxidativos. Se recomienda tomar un sobre al día, preferentemente por la mañana y disuelto en un vaso de agua u otra bebida. Andromás debe tomarse durante todo el periodo en el que se está intentando conseguir el embarazo. Y recuerda, si quieres comprar Andromás, complemento alimenticio para hombres que desean ser papás y tienen algún tipo de problema relacionado con la calidad del esperma, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.